El liderazgo de equipos, motivación y empoderamiento no es una opción, es una necesidad, la motivación y el empoderamiento en el liderazgo de equipos. Acompáñenme por favor en esta masterclass a descubrir lo estratégico que se vuelve como solución. Nuestra meta será conocer la motivación y el empoderamiento en una forma estratégica, es decir, a través de estrategias claras, precisas, en donde podamos precisar, establecer y por supuesto conocer. Nuestra meta será describirlas en esta área estratégica, pero al final buscaremos que tengamos la competencia de identificar la motivación y el empoderamiento a través de estrategias. Cuando hablamos de este empoderamiento, estamos hablando de que necesitamos estrategias para motivar y empoderar a los miembros de un equipo. Indudablemente son respuestas claras, son respuestas directas que en determinado momento necesitamos. Y la primera es establecer metas desafiantes y alcanzables, es decir, las metas deben ser desafiantes para los miembros del equipo y que esto pueda ayudar a aumentar su motivación intrínseca. Asegurarse que las metas indudablemente sean realistas y brinden apoyo a los recursos que se están dando y aquellos recursos necesarios para alcanzarlas. El segundo elemento estratégico de la segunda estrategia es reconocer y recompensar los logros. Hombre, si no reconocemos y recompensamos los logros, no esperemos avanzar. El reconocer y compensar los logros individuales y colectivos es una forma efectiva de motivar a los miembros del equipo. Y la tercera estrategia es fomentar un ambiente de colaboración y apoyo. Los ambientes en determinado momento son vitales para poder desarrollar la motivación y el empoderamiento. Los ambientes son aquellos que propician la motivación y el empoderamiento. Los ambientes son aquellos que conducen. Los ambientes son aquellos que precisan. Los ambientes son aquellos que ayudan indudablemente a llegar a las máximas, a las máximas cantidades de motivación y empoderamiento. Qué gusto el que puedan estar en esta Masterclass.